Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Sí, sí, hay puerco. Entre ahora a haypuerco.rd, o llame a esos números que están en pantalla, a través de esos números, separe su puerquito con tiempo, un poquito sabroso, delicioso, bien criado, bien sazonado y bien hecho. Entre ahora a haypuerco.rd, números en pantalla, se va a acordar de nosotros. Seguimos, miren, Luis Marcel Ricard, es el director del Gran Teatro del Cibao. Ah, Luis Marcel Ricard. Que desde que llegó fue despotricando a Brenda, a todo el que estaba ahí, al patronato, a los empleados que estaban de pensión. Luis Marcel. Que había que acercar al sector privado, reformular el patronato y todo eso. No he hecho nada. No he hecho nada, solo quedarse con las fechas. Me dan un dato. Dos datos, dos personas me llamaron cuando estábamos en comerciales y uno me escribió. Me dice, mire, el padre Hilario del Orfeón de Santiago, que es una institución cultural de Santiago. Y una tradición. Más de 50 años dirigiendo el Orfeón de Santiago. Una tradición, el montaje de la actividad que organiza el Orfeón ahí. Una tradición para Santiago, para ahí a verlo. Él pidió con tiempo. ¿La fecha? 8 de diciembre. ¿Le dijeron que no al padre Hilario? No, eso le dijeron que sí. Ah. Que tenía que buscar 150 mil pesos. Al padre Hilario y al Orfeón. Le dijo. Pero 100 mil pesos no deja. Luis Manuel Ricard, que eso es pidiendo. El padre Hilario hace eso pidiendo. Ay, señores, por Dios. Y gratis. Con invitaciones gratis. Pues vengan todos, ven el pueblo a ver. Ay, no, ay, no. El Orfeón de Santiago, que es una institución cultural. Ay, Luis, qué daño le has hecho a Santiago. Le pidió Luis Manuel Ricard. Ay, Luis Manuel. El amanerado que dirige el Gran Teatro del Cibao. Ay, Luis Manuel, qué daño le has hecho a Santiago. 150 mil pesos al padre Hilario. Oiga. La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago. Tom. Debe tener 80 años de fundada. Y hacía todas las premiaciones ahí en el teatro. Todos los eventos de fin de año, la premiación, Gran Teatro del Cibao. Brenda, qué falta le estás haciendo al Gran Teatro otra vez. Brenda le cobraba menos de 50 mil pesos. Yo te puedo decir cuánto era. ¿Cuánto? 20 mil pesos le cobraba a Brenda Sánchez. Eso es para gastos, para mantenimiento de la vaina. Luis Manuel Ricard. ¿Tú sabes cuánto le pidió a la CDS, a la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago? No, no, no. Doscientos mil pesos. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Le pidió. O sea que la ciudad... Doscientos mil pesos para las instituciones de Santiago. O sea que las... ¿No cuentan? No, no, no. No cuentan. Oiga, oiga. Y a la ALS se la está poniendo en la China. Las asociaciones de Santiago no tienen teatro. No hay dolientes. Santiago y el Cibao puede hacerse de cuenta que el teatro del Cibao no existe. Porque si al padre Hilario le negaron para la actividad del Orfeón, o le dijeron que tenía que... ¿Es negárselo? Porque a una institución que no saca cien mil pesos de la actividad, usted le está pidiendo ciento cincuenta mil, usted lo está negando. Abusador. Cuando a la asociación de cronistas deportivos de Santiago y a la asociación de locutores usted le hace lo mismo, Santiago tiene que entender que no tiene teatro. Las instituciones de Santiago no se ponen a quedar calladas. Hay cuanta falta. A ese carajete que está dirigiendo el teatro hay que declararlo persona no grata en la ciudad. Eso no es de aquí. Persona no grata. Y háganle una carta. Manuel Ricard, el amanerado que dirige el gran teatro del Cibao debe ser declarado no grata en Santiago. Y lo bonito, deberían las asociaciones, todas las asociaciones hacer una carta y entregársela al presidente o al ministro si funciona. Que va a estar aquí el fin de semana el presidente. Ah, pero mírenlo ahí. Aprovechen ahora. Aprovechen ahora. Y díganle a Luis que el teatro del Cibao no se lo prestan a nadie. Y se lo alquilan en sumas muy, muy, muy altas. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas. Ya podemos saber quién es que dirige el gran teatro del Cibao, el Padre Hilario, con tantos años. Coño, qué vaina, ¿eh? Y le detiene, coño, y hacer una cosa así. Al Padre Hilario. Esta jaula de pájaro que tienen ahí, porque es una jaula de pájaro lo que hay ahí, en el gran teatro del Cibao. Búsquenme un hombre serio, que sea hombre de verdad. Que es más un baricón esto. No, no lo maltrate. No, no, desahogese ahí, que su boca es suya. No, no, ellos tienen derecho también. Ay, pues no, ella no lo está. A sobrevivir. Ella no se lo está negando. No. Ella no se lo está negando, es derecho. Hola. Hola, amigo. Saludos. Mira, oye, esto es un teatro de sudado. Me ha prendido, amiga Sandra. No, no, eso no tiene nada. Y lo grave de eso es que por ahí han pasado directores muy responsables. Claro. Ahí estuvo Lincoln López. Lincoln López. Ah. Eso era, eso prestigio. Cuando pusieron a Lincoln López, hay que creer en la gestión de Leonel o Balaguer. De Leonel, Leonel, Leonel. Óigame. Lo aplaudimos todos. Óigame, ese señor le dio prestigio. Prestigiaba, claro que sí. Usted tiene que buscar una persona que vaya a tono con ese lugar. Cuando estuvo Brenda Sánchez, no hubo problema. Que no tenga esos resentimientos, coño, qué vaina. Pero tú decime a mí que al padre Hilario, que al padre Hilario tú le pides 150 mil pesos para ponerle un... No, hombre. Hola. Qué vaina. Con la iglesia están haciendo estos buenos. Al padre Hilario. Santiago va para las calles. A las calles vamos a ir. Gracias. Santiago no tiene teatro. A partir de ahora que eso hay que declararlo ya. Que lo cierren. Cuando el presidente se vaya de ahí que lo cierren. Hola. Hola. Luis Adrián Adé, óigame, que haga 150 casas para que se muñe aquí en Santiago. Y es para afuera que va, como quiera que sea, coño. Yo te lo estoy diciendo. La gente tindina con el gobierno. Hola. Buenas, buenas, muchachos. Le habla Carlos otra vez. Baja el volumen allá para entenderte, Carlos. Carlos, por favor, baja el volumen. Ya, ya, ya. Ya, ya, yo lo bajé. Dale, dale, que este programa es tuyo. Son ustedes mismos los que están hablando ahí. Son ustedes mismos los que están hablando ahí. Sí, pero baja, que no se oye, no se entiende. No, 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 está bien. Óyeme, José y David. Le voy a decir una cosa. ¿Usted recuerda cuando se desató la segunda, la guerra de Alemania contra los judíos? Ajá. ¿Usted sabe por qué fue que pasó esta guerra? Porque los alemanes se sentían oprimidos por los judíos. Y vino la matazón. ¿Usted no le puede dar rienda suelta a asesinos que tenemos llenos a la República Dominicana? Porque la República Dominicana está llena de asesinos. Y usted no le puede dar luz verde. Cállate la boca, hombre, no joda tú. Cállate la boca, cobarde. Los asesinos son los delincuentes que andan dandole pelas a la gente en el camino. Los delincuentes que andan, coño, matando gente inocente en la calle. Y no dejando de mí a nadie en la calle. Dejan de robar o de hacer su fechoría. Y luego se van entonces y se juntan en un sitio para hacer escándalo. Y tampoco dejando de mí a nadie. Y eso hay que tolerárselo. Y tienen eso a sobra a la comunidad. Y eso hay que tolerárselo. Mira, pero me dolió lo de Padre Hilario. Hoy o a partir de hoy. Y la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago. Una institución de 80 años. Coño, entonces las instituciones, las asociaciones de Santiago. Y se quedan callados. Tienen que decirlo. Háganlo público. ¿Cuál es el temor? Mira, yo te voy a decir. Que no le dejen un patrocinio un día desde el gobierno. Gran vaina. ¿Cuántos años tienen los opinadores? Y estamos aquí en el área. Y estamos aquí. Y mira, Godito. No, y presión, y presión. Y joden, y joden. Y Godito y Colorado estamos. Y no hay problema. Y yo los saludo a todos. Cuando los veo en la calle, yo no tengo problemas. Ah, no, yo a mí no me saludo. Me tiene miedo. Yo soy medio rabioso. Yo no tengo problemas. Yo los saludo. Ah, no, yo los saludo y me saludo. Pero yo soy medio rabioso. De verdad, déjeme ver qué tiene que decir este señor al final. Qué vayas. Saludos, buenas. Hola. Hola, José y José. ¿Cómo están todos por ahí? Bien. Oye, José y David. Sí, habla. El Carlos cuando llama, compadre, ese tío es más dichoso y llama tres, cuatro veces. Y tiene una suerte para entrar. Ay, más dichoso. Parece que no es el baño. Es más dichoso que habla y por ahí lo que habla es pura pendejada, como digo yo. Ay, ay, ay. Oye, ¿qué te va a decir, José y David? Ese, ese tío que mataron, ese tipo que mataron en Santiago, el que mataron en Santiago, el delincuente este. Sí, yo no entiendo cómo es posible que haya armas de fuego y hay de todo y la policía que está ahí, porque empiezan a agarrar gente de esas que están ahí. A los dueños de las armas de una vez, Rian. ¿Tuviste el tipo de armas que habían ahí? Sí. Armas modernas, automáticas. Glóquica generación. Mire, a partir de hoy le acaban de quitar el grillete a la hermana del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Magali Medina. Ya cumplió su medida, ¿está bien? Le va a tú, trabé. Hoy está en audiencia Adán Cáceres y los más de ese grupo corporal. Pero que cumplió la medida. La medida ya la cumplió, dice la ley. Ya ella es inocente. No, inocente no, debe ir a juicio. ¿Y por qué le vamos a quitar el grillete? Porque ya la medida se cumplió 18 meses. Es lo que dice la ley. Ok, ok. La ley dominicana, la constitución dice eso. Cambio y fuego. Va, va, y sean felices. Gracias. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. Llévatelo, 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 llévatelo.